¿Qué pasa homie? El pedo está caliente aquí, ahorita lo arreglamos, 13 en la frente. En la calle invaden tranzas, hay broncas a diario, el peligro está en la esquina, en todo el barrio. Vivimos difícil ganando el salario, los puercos nos vigilan a cualquier horario. Cráneo rapado, tramo tumbado, nos miran con miedo cuando pasan por un lado. Conectando la yesca, tomando hasta que amanezca, cruda sin duda, uno que otro con la seca. Puro bandillero que cuida de estas calles, armados prendidos, siempre ahí los tienen. Nos checan desde arriba pa' decomisar la droga, sin saber que la crisis es la que nos ahoga. La vida es cabrona, está llena de broncas, unos suman hierba, otros pura roca. Pura raza pánica que vive de loquera, con jainas, con homo y ser más que borrachera. En la rampa la rola, de lo que representamos, el 13 por vida. Seguimos levantando, barrio mexicano, el más respetado. Enemigos, caigan a la vuelta, nos topamos. Aquí la policía pasa por debajo de los huevos. Tiran veneno, pero no se les tiene respeto. Es puro pedo, están bien arreglados. Pues la gente de arriba los tiene conectados. Pa' que cagan el palo, pinchan cerdos corruptos. Atrás del uniforme son caca, hechos bulto. Somos bandidos, defendemos lo nuestro. No entendemos razones, saccionamos luego, luego. Duros de mollera, la vida loca. Y pa' la chompa, gramos de coca. Checa, saca, el toque pa' la raza. Que toda la banda loca quiere saber lo que pasa. Puro vato alocado, bien descontrolado. Vete con cuidado, que andamos alterados. Sentidos alborotados, terreno marcamos. En el nuevo dos, todos nos juntamos. My life gangster, 4 light, 30 en free throw. My life gangster, 4 light, 30 en free throw. My life gangster, 4 light, 30 en free throw. My life gangster, 4 light, 30 en free throw. El barrio es peligroso, ahí nos encontramos. Mi gente trece. El barrio es peligroso, ahí nos encontramos. Mi gente crece. El barrio es peligroso, ahí nos encontramos. Mi gente trece. El barrio es peligroso, ahí nos encontramos. Mi gente crece. My life gangster, 4 light, 30 en free throw. My life gangster, 4 light, 30 en free throw. ¡Ese! El barrio es peligroso. El barrio es peligroso, ahí nos encontramos. El barrio es peligroso, ahí nos encontramos. Gracias por ver el video.